Este es un nuevo Flash Review Waku Waku 7 Siguiendo con la revolución en gráficos en juegos de pelea que inició la saga de Dark Stalkers Waku Waku 7 es una joya entre los juegos de pelea Desarrollado por Sunsoft allá en el lejano año de 1996 Waku Waku 7 agarra lo mejor de los juegos de SNK de su tiempo Y los mezcla en una divertida parodia como solo Japón sabe hacerlo Esto es muy parecido a lo que hacen con otros juegos como Parodius que es una parodia de Gradius Y si para algo es bueno Japón es para hacer parodias de videojuegos ¿Saben por qué? La razón de esto es porque una parodia le quita los detalles serios a un videojuego Entonces ¿Qué es lo que pasa cuando a un género de videojuegos que ya es divertido por sí solo le quitas todo lo serio? Diversión pura Entretenimiento al máximo La razón por la que toda mi vida recordaré con mucho cariño a este juego Es porque fue el videojuego que me hizo conocer la película de mi vecino Totoro de Ghibli La primera vez que vi a Totoro pensé Esperen yo ya había visto a ese conejo grande antes Solo que según yo era un gato Ah que buenos recuerdos En pocas palabras gracias a Waku Waku 7 Conocí al estudio Ghibli Y se lo agradeceré de por vida Y esto no fue solo una coincidencia Todos los personajes de Waku Waku 7 son una parodia de personajes Es un concepto parecido a Darkstalkers donde se parodian películas de terror Solo que esta vez la parodia va dirigida a los mismos videojuegos y cosas populares de la cultura pop japonesa El personaje principal Raiba Kuo es una parodia de Gensou de King of Fighters Arina Makihara es una parodia a los personajes mitad humano y mitad animal que abundan tanto en los animes Dandy G es una combinación de Indiana Jones y Joseph Joestar de Ho Ho Bizarre Adventure Mauro como ya lo había señalado es una parodia de Totoro Pero también es una parodia en movimiento de Sasquatch de Darkstalkers Politan Z es una parodia de los tanques de policía de la película Dominion Tank Police Slash es una parodia de los personajes que usan espadas en el anime Y finalmente Tess es una parodia de Astro Boy y los cosplays que se usan en ciertos restaurantes de Japón El juego simplemente se ve increíblemente vivo gracias a tanta referencia Los personajes son super graciosos y la mayoría de sus animaciones te sacarán una buena carcajada Tiene un estilo de pelea veloz y la manera larga de hacer los combos era algo inusual en sus tiempos Ya que se podían hacer combos sumamente largos además de contar con una manera muy peculiar de hacer superpoderes Este es un juego de pelea que fácilmente se sostiene a los estándares actuales Siempre se me hizo muy adelantado para su tiempo y es una lástima que no tanta gente recuerde a esta joya de las maquinitas Si alguna vez lo ves en algún puesto de maquinitas o de arcade de tu localidad No dudes en jugarlo Waku Waku 7 es de los mejores recuerdos que tengo cuando los juegos de pelea dominaban el mundo Te extraño Waku Waku 7, te extraño Esto fue otro Flash Review de Inspector Geek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!